Los vecinos de la colonia Independencia retuvieron por casi dos horas a empleados de la Comisión Federal de Electricidad. Tras quedarse sin el servicio de energía eléctrica, hay quemarse un transformador. Los vecinos exigieron el cambio del equipo dañado y alegaron que desde hace varios años han solicitado la sustitución de ese transformador que siempre les había ocasionado problemas. Si se va a mandarle a Mérida y que Mérida responda, va a ser un día, un día que venga y otro día si es que hay, ¿sí no? Tiene una buja grande, papá, ya está.